¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siete benvenuti a la pera limonera. Arrea. Buon giornata. Buon giornata. Buona giornata. ¿Cómo estáis? Benvenuti. ¿Eso lo he dicho bien? Sí, lo has dicho muy bien. Me alegro. Yo soy un italianini un poco extraño, pero bueno, yo creo que nos entenderán, y tiene una lógica, no nos hemos vuelto locos, es que hoy el programa está basado en Italia, en esta cocina, en la cocina italiana que nos encanta. Claro que sí, yo creo que todos comemos por lo menos una vez a la semana cocina italiana, queramos o no, porque es una de las cocinas que más influencia tienen en nuestra gastronomía. Y si digo pasta, seguro que vais a pensar, un, dos, tres, espagueti. Pues eso vamos a hacer, espagueti con langostinini, con langostinos y con mejillones de cava. Eso es, una salsa deliciosa y además los espaguetis integrales, que es como se debe comer la pasta, cuanto más integral comáis, mucho mejor. Y bueno, y luego continuaremos con una ensalada caprese. Una ensalada de toda la vida, que nos la habríamos comido mil veces, deliciosa, hoy vamos a hacerla con algún toquecito diferente, cómo no. Claro, con su pesto, con sus piñones. Con su mozzarella. Eso es, gracias, amigo. Bueno, pues vamos a comenzar por esos espaguetis y los ingredientes. Andiamo, andiamo. Venga, andiamo, presto. Tenemos por aquí un kilito de mejillones de roca, esos mejillones menudos que tenemos ya casi todos limpitos, tapados con un paño húmedo y bien frío, escurrido, que es la forma de tapar los mejillones para que se conserven perfectamente. Tenemos también 400 gramos de espagueti integrales, una docena de langostinos, les hemos retirado lo que es el cuerpo, la cáscara del cuerpo y les hemos dejado la colita y la cabeza. De la cabeza sacaremos el coral para extraer el máximo de sabor a marisco, un vaso de nata, usaremos también un vaso de cava, una cayena, unos dientes de ajo, pimiento verde, perejil picado, cebolla y, como no, el toque del parmigiano, un poco de nuez moscada, sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Esta receta más italiana no puede ser, ¿eh? Infalipile. Y mira, para que veas y te sientas orgulloso de tu sabiduría cuando la repartes aquí en este programa en Apera Limonera. A ver, sin saberlo, además. ¿Qué pasa? Sí, sí. No cae en saco roto. ¿Qué pasa cuando hacemos una salsa y la pasta? ¿Qué se hace primero? La salsa. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues estoy muy contentito. La salsa. ¿Ves? Algo se queda, algo se queda. Claro que sí, vamos a hacer la salsa, eso es, y los vacillones. Se nos pasa, se nos queda seca, no está en el punto que tiene que estar. No tiene sentido, no tiene sentido, porque si no tienes que refrescarla. En fin, no voy a andar en lo que siempre digo, 40.000 veces lo habré dicho. Uy, pero bueno, algo se queda, ¿eh? No está de más, pues lo digo otra vez. Si hacemos primero la pasta, luego hay que refrescarla, con lo cual le estamos quitando sabor, estamos gastando energía, no tiene ningún sentido. Laminamos bien finito un diente de ajo, ahí está, y lo ponemos a dorar con aceite de oliva. No sabes la cantidad de nuevos espectadores que tenemos diariamente, que se van incorporando, que a veces nos pensamos que los que nos siguen son siempre los mismos, y por eso escuchan siempre la perorata, el decálogo de cómo hacer la buena pasta. Esa palabra es italiana también. ¿Cuál? Perorata. La perorata, pues seguro, seguro. Seguro que tiene origen italiano. Y seguro que es común. Bueno, que la cuestión, que vamos a ir dando las indicaciones, bueno, y preparaos cuando llegue la pasta en los espaguetis, pero bueno, no quiero adelantar. Sí, la verdad es que va a estar muy bien. Tenemos ahí una olla donde vamos a dorar los ajos, cebollita y pimiento verde, para que en cuanto veas que se doran, apagar un poco, bajar un poquito la fuerza. Muy bien. Y por aquí tenemos un Benjamín de cava. ¡Qué barbaridad! Oye, cuánta acción aquí, ¿no? Trepidante. Tenemos tres pistas, ¿no? Acción trepidante, claro que sí. ¡Qué barbaridad! Aquí vamos a abrir los mejillones. Correcto. Es un Benjamín o alguna botellita de cava de esas que se quedan abiertas para una celebración de una celebración, ya sobra un poquito. Sí. Por favor. Que las tenemos en el frigorífico con la cucharilla. El inventor de lo de la cuchara se está, vamos, retorciendo de risa en su sofá. Ha cuajado lo de la cuchara, porque no hay cosa más surrealista que pensar. Que con una cuchara dentro de una botella el gas no se escapa. Ah, pues yo pensaba que sí. No, no, no. Nada, nada, nada. No funciona en absoluto. Pues nada. Saca las botellas que tenemos de cava con las cucharillas que... El de la cuchara. Que no funciona. Es un cachondo mental. Que no funciona. Sí, sí, sí. Es un cachondo mental. Me estoy sintiendo un poco mal en estos momentos. No pasa nada, que yo también lo he hecho, hombre. Que yo también lo he hecho. Fijaos. Los mejillones de roca están ya todos limpios y lo único que tenemos que hacer es ya... La barbita. Desbarbarbarlos, afeitarlos, retirarles la barbita. Es una pena que están de moda las barbas, ¿eh? Sí, son muy hipsters, pero no. En este caso no los queremos hipsters. Eso es... Es verdad, ¿eh? La moda hipster de la barba y las camisas de cuadros. Bueno, yo creo que va... Está ya en declive. Sí. A veces por suerte, porque es que de verdad que no tenemos término medio. Que vamos por ahí que parece el cuento de Caperucita, todo lleno de helenadores. Cierto es. Muy bien, ponemos por aquí los mejillones con el cava a fuego muy fuerte y tapamos. Esto se abre en nada y de hecho, en cuanto se abra, retiramos, porque queremos que los mejillones conserven su cuerpo. Eso es lo que queremos. Y si los cogemos de más, desaparecen. ¿Vale? El líquido resultante, ese cava más el líquido que sueltan los mejillones, lo filtraremos porque va a ser una de las bases de nuestra salsa. ¡Qué bien! Salsa que llevará el sofrito, un poquito de nata que tenemos por ahí, un poquito de nata nada más y las cabecitas de los langostinos que las vamos a aprovechar. Simplemente cogemos, apretamos y echamos ese poquito de coral. Bajamos un poquito el fuego, ¿no? Bajamos y te voy a poner un poquito más de lubricante, aceite de oliva virgen extra. Venga, 5,5, ¿eh? Me parece muy bien. Venga, ¿te parece bien? Aprobado, raspado. Sí, eso es. Yo soy... Era muy de 5,5 en algunas asignaturas. Muy bien, apretamos sobre todo el coral para sacarles el jugo a las cabezas de los langostinos y dejamos que se sofría bien a la par que abran los mejillones. ¿Vale? Perfecto. Pues ya tenemos aquí los deliciosos mejillones de roca abiertitos y filtrado el líquido, muy importante. Ahí se ve claramente. Ese líquido tiene un sabor amar auténtico y lo vamos a aprovechar. No se puede desaprovechar. Así que lo ponemos con el sofrito. Muy bien. Que estaba perfecto. Muy bien. Fuego a tope de nuevo. Ahí. El vino blanco tiene que evaporar el alcohol, bueno, lo ha evaporado un poquito cuando ha hervido los mejillones, así que ponemos la parte igual de nata para que espese. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No parece mucha salsa, pero recordad que nosotros aprovechamos casi siempre el agua de cocción. Claro, claro, entonces ya crecerá. Eso es, que la aprovechamos bastante. Cundirá mucho más, que era la palabra que quería buscar. Cundirá, muy bien. Claro, nos va a cundir. Ponemos un poquito de perejil por aquí. Muy bien. Un poquito de sal, luego arreglamos y ponemos un poquito más. Y generosos, como siempre, con la pimienta. Perfecto. Muy bien. Y en ultimísimo término se dan ya los langostinos. Eso es, los langostinos es un visto y no visto, pero ya sabéis que se cocinan en el último momento y si no, como los mejillones, desaparecen prácticamente. Vamos a dejar reducir más o menos cinco minutitos. La pasta integral le cuesta un poco más de cocer que la normal. Bueno, solamente hay que fijarse en el paquete, las recomendaciones que nos dan. Y bajar un par de minutitos. ¿Ah, sí? Casi siempre hay que bajar un par de minutitos. Mira, mira, y el sentido común, ir probando también el efecto deseado. Si te gusta la pasta al dente, pues bájale un par de minutos a lo que indica el fabricante, porque seguramente ahí tendrás el punto que te apetece. Y además, luego hay que contar con que si estofas con la salsa, se termina. Me había contado yo con ese acoplamiento. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo calculo que esto en cinco minutitos lo tenemos listo. Estará al dente, pero se terminará de cocer. Con la salsa. Ahí está, con la salsa. Muy bien. Vamos doblando un poquito, sobre todo que no se rompan, porque yo creo que la base a los espaguetis, ¿verdad? Oye, ¿a ti se te da bien? Sí, sí, sí. La base de cómo hacer pasta, cómo comer pasta se me da muy bien, pues ya... Sí, sí, eres de los de la maestría, que va hablando y ves cómo va con la cuchara en una mano. Y el tenedor en otra, tú, 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 lo vas enroscando. Efectivamente, que luego hay que... Yo soy de primera a segunda intentona. Sí. Intento quedar bien. Ay, sí, claro, ¿qué me estabas comentando, querido? Muy interesante. Pero luego tengo que hacerlo dos o tres veces. Pues nada, esto es todo en práctica y yo el espagueti, joder, es que es una de mis pastas favoritas. Claro, entonces ya ahí, tú, 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 ya tienes la práctica. La práctica como todo. Muy bien, cocemos, ahora ya está flexible, ya podemos dar alguna vueltecita y esto es lo que hace que la pasta no se pegue. La calidad de la harina de la pasta con que está hecha y luego también dar alguna vuelta de vez en cuando, ¿vale? Vale. Perfecto, muy bien, por aquí tenemos ya reducida prácticamente la salsita. En un momentito, ya lo hemos dicho. Le vamos a dar, nada, dos minutitos más de hervor, apagamos el fuego y enseguida atacamos con los langostinos, los mejillones y el parmesano. Lo que sí que le vamos a poner ahora, y esto no se me puede olvidar, es una cayena, así como quien no quiere la cosa, con los dedos, molidita. Ah, y como en todas las salsas que llevan lácteos... Ah, la nuez moscada. Es que es infalible. Toquecito de nuez moscada. Ahí está. Bueno, ya tenemos la salsa reducida, ponemos los langostinos que se cuecen en un visto y no visto. Y ahora sí, practicamos la pesca del espagueti integral. Oh, fíjate. Muy bien. Cómo nos ha quedado, ¿eh? Perfecto. Y mira, el color además se nota distinto, tiene un color más amarronado, ¿verdad? Y de verdad que el sabor no cambia, no cambia tan apenas. Así como hay otras cosas que cambian al estar refinadas, pues la pasta tan apenas cambia de sabor y es muy recomendable. Estás comiendo con mucha más fibra, de una manera integral, que siempre es mucho más sanota, ¿eh? Muy bien, ahí está. Sin hacer mucho esmero en escurrirlos y de hecho aún cogeremos... Estás cogiendo un poquito de caldo con cada ganchada, eso es cierto. Sí, 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 así es. Y aún le podríamos poner un poquito más, ¿eh? Veremos al final si hace falta alargarlo. De momento, todo viene así. Muy bien. Parmigiano, abundante. Parmigiano, parmigiano, parmigiano. Eso es, queda mucho gustico decirlo también, ¿verdad? Sí, hombre, estoy pensando en los italianos y las italianas que nos estén viendo que estarán llevándose las manos a la cabeza. Bueno, tengo amigos italianos y amigas italianas. Benvenuti, benvenuti a la pera limonera. Están acostumbradas a mis tontadas. ¿Sí? Claro, sí. Y a ser imitados y demás. Pues sí, supongo que estarán un poco hartos, pero es el precio que hay que bajar. Por ser italianos. Por haber nacido en un lugar llamado Italia. Claro, y por tener ese acento tan cantarín, tan bonito y que invita a imitarlo, ¿verdad? Es verdad, y además todo lo que dicen suena bien. Sí. Incluso los insultos suenan bien, ¿es así? Pues sí, también es verdad. Y las canciones también son muy bonitas, las canciones en italiano. Domenico Motuño. Por favor. Muy bien, ponemos por aquí. Efectivamente se ha quedado un poco escaso de salsa. Pues alatamos con un cacito del agua de cocción. Este simple gesto, mirad cómo cambia la historia. Es que se nota, ¿eh? Por eso nunca hay que cocer la pasta antes, porque siempre puedes aprovechar también agua de cocción. Perfecto. Y eso, ¿y nunca se echa aceite de oliva virgen? Aceite, en general, ¿cuándo vas a cocer la pasta? Que me ha extrañado que dentro de tus súper recomendaciones, como estábamos pensando, en que cada día se apunta, se suma a nuestro programa un montón de gente nueva. Bueno, no lo habías dicho, ¿eh? Sí que lo he dicho. ¿Lo has dicho? Lo he dicho, lo he dicho. No me digas. Sí que lo he dicho, pero no ha pasado. En algún momento. Lo has dicho muy de pasada. Lo has dicho muy de pasada, claro. Hay que hacer hincapié. Y has hecho muy bien. No has incidido lo suficiente. Ponemos por aquí perejil picado abundante. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar estofar un poquito más. Vamos a dejarlo. Y ahora sí que es cuando ponemos el aceite de oliva virgen extra en crudo. Tenemos el fuego al uno, es decir, algo testimonial. Sí. Vamos a dejar que se mezquen todos los sabores. Y ahora sí que vamos a triunfar como, vamos, como los espaguetis. ¿La pasta está presta? ¿He pronta, he lista? Muy bien. Muy bien. Padre mía. Dices tú que nos ves los italianos y que están ya acostumbrados, ¿verdad? En su caso sí. Sí, sí, mis amigos sí. Los que no sean conocidos ya no lo son. Otros espectadores pobrecillos. Muy bien. Y pobrecillas. Ponemos por aquí toda la pasta al dente. ¡Oh, qué aspecto que tiene! Y cómo huele. Y mejor sabor, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Siempre lo decimos. Viene un aroma aquí, de verdad, que dices, quiero hincarle ya el diente. Efectivamente. Pues lo vamos a hacer en breve, Saitana. Vamos a poner coronando cólicas de langostino, los mejillones de roca maravillosos. Que caiga algún langostino más, hombre, ¿no? Meseas así. Verdad que sí. Ahí está. Muy bien. Y tenemos también unas hojitas de orégano fresco, que es maravilloso. No es muy fácil de encontrar, pero cuando encontréis no dejéis de usarlas porque están tremendos. Ahí está. Le da un saborcito completamente diferente. Así que repartimos unas hojitas. Simplemente con el calor que sale de la pasta se nos cocina ese orégano. ¡Qué bien! Chorretón de aceite. Ahí, un poquito de ahí de brillo. Un golpecito de pimienta. Y voilà, ahí lo tenemos. ¿Qué te parece? Pues bueno, que nuestra primera parada del viaje a Italia no ha estado nada mal. Hemos hecho unos espaguetis con langostinos y mejillones al cava. Exquisitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!